Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Sé que hoy esperabais un directo, pero he decidido que vamos a hacer directo cada dos semanas y la semana de en medio siempre haremos un vídeo diferente. Un vídeo de expresiones, un vídeo de vocabulario, un vídeo de los que hago habitualmente en mi canal. Así que el vídeo en directo queda pospuesto para la semana que viene. Igual, el martes a la misma hora en directo. Os recomiendo seguirme en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, sobre todo en Facebook, porque ahí iré poniendo todas las novedades sobre los vídeos, los directos, etc. Si hay cualquier nuevo vídeo, si hay cualquier información que quiera comunicaros directamente, lo haré a través de Facebook. Además, os recomiendo que me sigáis en Facebook, porque próximamente voy a hacer un nuevo sorteo y los primeros en saberlo serán los de Facebook. Además, el sorteo será a través de Facebook. Como siempre, además de tener aquí las direcciones, os las voy a dejar debajo en los comentarios, en la descripción, como siempre. De todas formas, si tenéis cualquier duda, siempre podéis escribirme un mensaje aquí en YouTube, en Verbaling, donde queráis. Y por último, os voy a hablar del vídeo de hoy, que va a ser un nuevo vídeo sobre palabras cotidianas, palabras diarias que usamos todos los días y que, a veces, nunca aprendemos hasta que ha pasado mucho tiempo. Así que, bueno, es un vídeo que, como siempre, es adecuado para principiantes, porque es vocabulario, pero también es apropiado para intermedios y avanzados, porque vamos a hacer también algunas expresiones y frases a la vez que hacemos las palabras. Vamos a empezar por el número 31, porque en la última clase, en el último vídeo, lo dejamos en el número 30. Así que, hoy vamos a hacer del 31 al 40. Aunque, en realidad, como he dicho antes, vamos a tener más palabras. Más de 10. Vamos a empezar mostrando unas fotografías. Son tres objetos, tres aparatos. Cada uno se usa para una cosa muy diferente. Y, entonces, quiero que penséis si conocéis el nombre de alguno de ellos. Yo creo que del primero sí vais a conocer el nombre. Quiero que penséis si creéis que estos tres objetos tendrán el mismo nombre o tendrán un nombre diferente. Bueno, no es muy difícil adivinar que si los he puesto juntos es porque tienen el mismo nombre. Así que sí, los tres se llaman plancha. Son la plancha. La primera es una plancha para la ropa. La segunda, a la derecha, es la plancha del pelo. Y la tercera es la plancha para cocinar. Así que, bueno, a veces ocurre que hay un poco de ambigüedad. No sabemos realmente a qué objeto nos estamos refiriendo porque, a lo mejor, el contexto no es suficiente. Y, entonces, necesitamos decir algo más. La plancha del pelo, la plancha de la ropa, la plancha para cocinar. Porque, si no, podemos confundirnos. Claro, tres con el mismo nombre. Así que, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. El primero es, necesito la plancha. Mi camisa está arrugada. Necesito la plancha. Mi camisa está arrugada. Arrugada es cuando la ropa no está lisa. Es como con arrugas, wrinkles. La segunda, el segundo ejemplo, sería, ¿dónde está la plancha del pelo? Del pelo. Y la tercera, la comida es más sana si la haces a la plancha. A la plancha. Es importante tener la preposición a porque hablamos del modo. ¿Sí? Comidas más sanas si la haces a la plancha. Cuando hablamos de un tipo de cocina, normalmente ponemos la preposición a. Por ejemplo, al horno, a la brasa, a la plancha. Vamos a por la treinta y dos. De nuevo, una imagen. Bueno, esta imagen siempre me soléis decir que son baterías. Siempre utilizáis la palabra baterías. Porque es la que suena más inglesa, ¿no? Batteries, baterías. Bueno, no exactamente. Les llamamos las pilas. Las pilas. Entonces, ¿qué son baterías? Para nosotros las baterías son las recargables. Es decir, la batería del móvil, la batería del coche, etc. Así que, todo lo que sean batteries, pero de usar y tirar, es decir, que no las cargamos, son pilas. Por ejemplo, al mando a distancia, se le han acabado las pilas. Al mando a distancia, se le han acabado las pilas. Ahí vemos un nuevo uso de se. Esto de que no tiene responsabilidad, no tiene voluntad, no depende de las pilas, sino que es involuntario. Se le han acabado las pilas a distancia. Y el siguiente ejemplo es una expresión que ya hemos visto en otras clases anteriores, en otros vídeos anteriores. Tenemos mucho trabajo por hacer. Así que, ponte las pilas. Ponte las pilas. Es decir, ponerse las pilas significa trabajar activamente. No sin descansar, pero sí con mucha actividad. Por ejemplo, si tenemos que estudiar y no empezamos a estudiar porque estamos muy cansados, porque no tenemos ganas. Alguien te dice, venga, ponte las pilas. Es como, venga, empieza a trabajar. Sí, y también a veces puede ser algo así como wake up. Wake up. Despierta, ponte las pilas. Vamos a por la 33. Tenemos imágenes justamente de aparatos que nos sirven para baterías. Hemos dicho antes que cuando las baterías pueden usarse más veces, necesitamos cargarlas. Así que, precisamente, esto es el cargador. Bueno, tenemos dos los cargadores. El de arriba es de portátil y el de abajo es de móvil. Así que los ejemplos son. Immobil ha muerto. ¿Me dejas tu cargador? Mi móvil ha muerto. ¿Me dejas tu cargador? Me dejas es algo así. Literalmente es como, do you lend me? So, can I borrow? ¿Me dejas? ¿Me prestas? That's what we would say. We don't say, can I borrow? We say, can you lend me? Do you lend me? You're a charger, in this case. El segundo es, mi portátil se está quedando sin batería. Y no encuentro el cargador. Mi portátil se está quedando sin batería. Y no encuentro el cargador. En este caso, el C es simplemente un reflexivo. Quedarse. Quedarse sin batería. Entonces digo, no importa que el C está quedando sin batería. Yo me estoy quedando sin batería. Quedarse sin es como run out of. 34. Y por supuesto, algo que necesitamos para poder enchufar nuestro cargador, si vamos a otro país, es el adaptador. Así que, en España, los enchufes son diferentes. Tienes que traer un adaptador. En España, los enchufes son diferentes. Tienes que traer un adaptador. Traer, ya sabéis, es lo contrario de llevar. Y es como, bueno. Digo traer porque yo estoy en España. Si vosotros no estáis en España, tenéis que decir llevar. Tienes que llevar un adaptador. Y el siguiente sería, solo tenemos un adaptador. A ver qué hago ahora para cargar la cámara de fotos. Solo tenemos un adaptador. A ver qué hago ahora para cargar la cámara de fotos. Esta estructura de a ver qué hago ahora es muy común en español. No se puede traducir realmente. Pero es básicamente como decir, what will I do now? What will I do now? Pero ese a ver, a ver, está un poco vacío de significado. Es como, let's see, pero realmente no encaja del todo en esa frase, ¿verdad? En inglés. No diríais, let's see what I will do now to charge the camera. ¿Verdad? No queda muy bien. Pero para nosotros ese a ver es súper importante. Treinta y cinco. Algo que todos deberíamos tener en casa, pero que no todos tenemos. El extintor sirve para apagar fuegos y se llama extintor. El extintor. El extintor. Vamos a ver los ejemplos. Es menos mal que tenía un extintor en la cocina, sino a saber qué habría pasado. Menos mal que tenía un extintor en la cocina, sino a saber qué habría pasado. Esta frase es muy interesante. Primero, menos mal es como thank goodness. Menos mal es una expresión de alivio. ¿Sí? Al final no pasó nada. Uf, menos mal. Menos mal que tenía un extintor en la cocina, sino a saber qué habría pasado allí. ¿Qué habría pasado? Este a saber es como who knows? Who knows? ¿Quién sabe? También podemos decir eso. A saber o quién sabe qué habría pasado. También podemos usar el subjuntivo aquí, qué hubiera pasado, sino a saber qué hubiera pasado. Las dos. Nos valen las dos. Igual que la tercera condicional. El siguiente ejemplo es... La mayoría de gente no sabe que hay que cambiar los extintores cada cierto tiempo. 76. Tenemos los tres estilos que podemos hacer en un documento de Word. Escribir un documento. Y yo os voy a preguntar específicamente por el primero. ¿Cómo se diría en español esto? Si quieres escribir algo en ese tipo de letra, tienes que decir, escríbelo en negrita. Negrita. Le he puesto el artículo para que sepáis que sí usamos artículo femenino, pero realmente no hace falta. Decimos escribir algo en negrita. Sí, pero por ejemplo, si quisiera decir que no funciona, diría la negrita no funciona. Pero normalmente no hace falta. Así que bueno, hemos dicho que la primera es negrita. ¿Cómo son la segunda y la tercera? Pues decimos cursiva y subrayado. Así que diríamos escríbelo en cursiva, escríbelo o ponlo subrayado. Subrayado. Nuestro ejemplo es cuando estoy haciendo esquemas, mapas mentales, para estudiar, pongo en negrita lo más importante. Pongo o escribo en negrita lo más importante. 37. Bueno, no es el ojo. No quiero que veáis el ojo, sino lo que rodea al ojo, esos pelitos alrededor del ojo. Probablemente muchos lo sabéis. Lo que no sabéis es que se llama exactamente igual que otra cosa que no tiene nada que ver. Y es que cuando abrimos una página web, bueno esto hay que imaginar un poco, cuando abrimos una página web y tenemos diferentes ventanas abiertas en la misma página, como tabs, en español se llama igual que estos pelitos, se llaman pestañas, ¿sí? Bueno, en realidad diríamos las pestañas. Las de los ojos siempre suelen ser en plural, las pestañas. A no ser que hablemos de un solo pelo. Si solo hay un pelo, es una pestaña. Pero en general siempre decimos las pestañas. Y para las páginas, de the tabs, podemos decir las dos, ¿no? Una pestaña, dos pestañas, tres pestañas, no importa. Así que vamos a ver dos ejemplos. Por ejemplo, cuando se te cae una pestaña, tienes que pedir un deseo y soplar. De nuevo, chicos, volvemos a ver este tipo de se, que es el se involuntario. Es decir, que la persona no tiene ninguna responsabilidad sobre la acción. Cuando a ti se te cae una pestaña, tú no estás haciendo nada. La pestaña se ha caído sola. Bueno, pues eso, tienes que pedir un deseo y soplar. Esto me intriga. ¿Hacéis esto en vuestros países o solamente lo hacemos en España? Somos muy raros, pero siempre, bueno, no todo el mundo. Solamente la gente supersticiosa coge la pestaña, pide un deseo y sopla. Y, bueno, si la pestaña desaparece totalmente, quiere decir que el deseo se cumple. Pero si la pestaña vuelve a aparecer, pues no sé, en el brazo, en el pantalón, en el bolso, pues eso quiere decir que no se ha cumplido el deseo. Somos un poco raros. Y el siguiente ejemplo es, con tantas pestañas abiertas, no me extraña que el ordenador vaya tan lento. Con tantas pestañas abiertas, having so many tabs open, no me extraña que el ordenador vaya tan lento. No wonder why the computer is so slow. Bueno, ya sabéis, todas las preguntas, abajo en los comentarios. Ya solamente nos quedan tres diapositivas, tres slides, pero son muy interesantes. La 38, bueno, no quiero que me digáis el título de la película, pero quiero que me digáis cómo se llama eso, ese fenómeno paranormal que está en el cartel de la película. O sea, a ghost, ¿cómo se dice ghost en español? Pues se dice el fantasma o un fantasma masculino, fantasma. Y bueno, ya que estamos, el título de la película Ghostbusters es Los cazafantasmas. Pero, en español, aparte de ser un fantasma, quiero decir, a ghost, aparte de ser ese fenómeno paranormal, también es una persona que presume mucho. Someone who shows off, a lo mejor, but not only shows off, I mean, he pretends to have things he doesn't have, or to have friendships he doesn't have, this kind of stuff. Así que, por eso, el siguiente ejemplo es un poco difícil, a ver si lo entendemos. Es, desde que conozco a Manuel, creo en los fantasmas, siempre está presumiendo de ser lo que no es. Esto es, siempre está presumiendo de ser lo que no es. Esto tiene un juego de palabras. Así que, traducimos, es como, desde que conozco a Manuel, since I met a Manuel, creo en los fantasmas. I believe in ghosts. De nuevo, fantasma puede ser ghosts o show offs. Siempre está presumiendo de ser lo que no es. He is always showing off, of being, I don't know if this is correct, of being what he is not, or of having what he doesn't have, this is right. ¿Sí? Vamos ahora a la 39, que es una de las diapositivas más interesantes, porque tenemos siete objetos. Siete objetos, todos muy parecidos. Bueno, no muy parecidos. Quiero que miréis detenidamente los siete objetos, porque en la siguiente diapositiva os voy a dar los nombres de todos, pero tendréis que ayudarme a adivinarlo. ¿Estáis listos? Bueno, vais a poder seguir mirando los objetos. Así que, bueno, ahora tendremos todos los objetos a la izquierda de la pantalla. Y estos son los nombres. Porquilla, clip, chincheta, pin, chapa, imperdible, broche. Porquilla, clip, chincheta, pin, chapa, imperdible, broche. Como veis, no tienen nada en común. O sea, en español no usamos la palabra pin solamente para uno de ellos. ¿Sí? Probablemente son nombres muy difíciles, porque no son cosas que solemos ver en las clases de español, ¿no? Pero son útiles, son útiles, porque luego queremos decirlo y no podemos. Así que, bueno, la horquilla. La horquilla es algo que usamos para el pelo. Para el pelo. Así que es la número cuatro. ¿Sí? La horquilla es la que nos ponemos en el pelo. No es el pin, no solamente horquilla. El clip, clip, es lo que usamos para juntar o agarrar documentos. Así que es la número siete. La chincheta. ¿Chincheta qué puede ser? ¿Cuál creéis? A ver, a ver, no quiero deciros lo demasiado pronto. Hemos quitado la cuatro y la siete. La chincheta es un objeto pequeño, muy pequeño, que usamos para poner documentos en un tablón de anuncios. En un tablón de anuncios. Así que es la número dos. Y llegamos al pin. ¿Cuál es el pin? Yo creo que esta es la más difícil. El pin es lo que nos ponemos a veces en la ropa. En los años noventa era muy común tener gorras, cabs, tener gorras llenas de pines. De pines de equipos de fútbol, de equipos de baloncesto, de bebidas, de marcas, de todo. Teníamos pines de todo. Y tiene una característica muy especial, que es ese cierre especial. Es la número seis. Ya sé que no es una muy buena foto. No he encontrado una mejor, pero tienen estos cierres con unos pinchitos que son muy característicos. Vamos a por la chapa. Esta es muy clara porque lo pone en la foto. Así que esta está clara, que es la número tres. Es un tanche. Es la número tres. Y en la chapa suele haber dentro, tanto en la chapa como en el broche, hay un imperdible, que es el número uno. Es el número uno, es esto que es como una aguja, pero lo usamos para cerrar o para agarrar una prenda, que se nos ha roto, por ejemplo, o que nos queda mal por alguna parte y lo agarramos con el imperdible. Y el broche sería el número cinco. Probablemente esta tampoco es la mejor foto. Un broche es cualquier cosa, cualquier cosa, ya puede ser flores como esta, puede ser hechas de cristal o de brillantes, cualquier cosa que nos ponemos en la ropa agarradas con un imperdible, pero que tiene forma. O sea, no solamente es el imperdible, sino que tiene algo pegado al imperdible. Es como a brooch. Y por último llegamos a la número cuarenta, que es súper fácil esta. Es un animal. Y empieza por A. Es la ardilla. Y quería aprovechar para contaros algo sobre la ardilla. Es un antiguo mito o leyenda que había en España y que mucha gente sigue diciendo a día de hoy. Y es, antes se decía que en España, perdón, antes se decía que España tenía tantos árboles que una ardilla podía llegar de una punta a otra del país saltando de árbol en árbol. Sin embargo, era un mito que nunca fue cierto, ¿sí? Y antes, antes, en el pasado, se decía que España tenía tantos árboles. People said, o people used to say, that Spain had so many trees que una ardilla podía llegar de una punta a otra del país, Sin embargo, era un mito que nunca fue cierto. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Si queréis que incluya alguna palabra concreta en la próxima edición de este vídeo, solamente tenéis que escribirlo en los comentarios y cualquier cosa que queráis también. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadme un like, un me gusta. Y si todavía no estáis suscritos, suscribíos al canal. Os vuelvo a recordar las redes sociales y también que si queréis tener una clase privada online, ya sea conmigo o con otros profesores, podéis tenerla en Berlin, que la dirección está aquí abajo también en la descripción del vídeo. Y como siempre, para cualquier pregunta, sugerencia, duda, lo que queráis, me podéis escribir un mensaje privado o me podéis escribir en los comentarios del vídeo y os responderé lo antes que pueda. Y nada más, un beso y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo, recuerda, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta. Si quieres reservar clases privadas de español, clica en el link de la descripción. ¡Suscríbete al canal!